Yo detesto a la iglesia católica y en general al cristianismo, detesto al islam, detesto al judaísmo, detesto a las mujeres embarazadas, detesto a los políticos, detesto a los médicos como Molière y como Jules Romain, como al Dr. Enoch. A ver, ¿a quién más? Detesto al presidente de Colombia, al de Brasil, al de Francia, al de México, detesto a este papa y a todos los 260 papas que ha habido. Y luego yo escribo por unas tantas razones, por desocupación, que no tengo nada que hacer, no tengo que llenar el tiempo vacío y por molestar, porque el mundo está lleno de tartufos, de hipócritas. Y me gusta molestar a los tartufos, decirles las verdades. Cuando escribí La Virgen de los Sicarios, fíjate, como era una novela en primera persona, ¿cómo iba a escribir yo como un sicario? Si los sicarios ni saben escribir, apenas si saben hablar. Era una historia de amor en que los muchachos habían sido sicarios. Entonces, yo no estoy reflejando ahí en esa novela el horror que es esta ciudad y estas comunas y lo que ha sido y lo que ha vuelto a ser, porque se pacificaron algún tiempito. No lo podía reflejar, yo estaba escribiendo una novela rosa al lado de la realidad terrible de Medellín. Yo soy un caos aumentado, un caos cambiante. Hay una cantidad de recuerdos y de olvidos y de amores y de odios y infinidad de defectos. No sé, nunca me fijo en el espejo, trato de no mirarme en el espejo, no me gusta verme en el espejo. En uno de esos libros míos que ya no sé en cuál, tal vez en el desbarrancadero, el tipo que dice yo se mira en el espejo, un espejo rajado. Dice, ¿quién es este viejo hijueputa? ¿Quién es? No lo reconozco, ¿quién es este viejo hijueputa que estoy viendo ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!